Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Fernando, estudiante de tercer semestre de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario del Sur. Y en este caso les voy a presentar un poco acerca del asma. Tenemos aquí el contenido que más adelante lo iremos viendo. Y empezamos con la definición del asma. ¿Qué es el asma? El asma va a ser una enfermedad pulmonar crónica en la que los bronquios en los pulmones se estrechan y se hinchan, lo que hace que sea más difícil que el aire entre y salga de sus pulmones. Esto significa que es crónica, o sea que esta enfermedad no tiene cura. Y también cabe recalcar que no es transmisible. O sea, van a participar factores genéticos y también factores ambientales. Pero no se va a transmitir como los virus o los parásitos. Dentro de la fisiopatología del asma vamos a poder encontrar que la principal forma en la que sucede el asma es por exposición a los alérgenos. El asma va a ser una... vamos a tener un proceso inflamatorio crónico. Esto quiere decir que nuestro sistema inmune se va a activar por exposición a los alérgenos. ¿Y cuáles son los alérgenos? Pues bueno, son, por dar ejemplo, el humo del tábaco, los ácaros, el polvo, etcétera. Que estas sustancias lo que van a propiciar es que vaya un aumento de las células o linfocitos T. Que estos linfocitos T se van a diferenciar en linfocitos T-Gelper2. Estos linfocitos van a sintetizar citocinas, las cuales van a ser interleuquina 4, 5 y 13 y el factor de necrosis tumoral alfa. Cada una tiene funciones distintas. Entonces, por ejemplo, la interleuquina 4 va a estimular a las células o linfocitos B plasmáticos que van a sintetizar inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se van a anclear a los mastocitos. Estos mastocitos tienen una membrana y a lo largo de la membrana estas inmunoglobulinas E van a anclarse. Entonces, como podemos ver en la imagen, estas inmunoglobulinas ancladas van a estar atrapando al agente alérgeno. Y posteriormente, estas van a ir como en pares. Estas se van a entrecruzar entre sí y van a sintetizar sustancias como, por ejemplo, los leucotrenos o la histamina, que son proinflamatorios. También vamos a tener participación de los eosinófilos, que esos van a ser invocados o atraídos mediante la interleuquina 5. También la interleuquina 13 va a propiciar la estimulación de la secreción de moco excesivo. Y, pues bueno, siguiendo con lo de los mastocitos, los leucotrenos van a ser unas sustancias proinflamatorias, o sea, van a inducir a la inflamación. Y estas van a ocasionar dentro de los bronquios una broncoconstricción. O sea, que la luz de los bronquios, por donde pasa normalmente el aire que exhalamos, respiramos, pues va a ser disminuida. Va a haber una mayor inflamación, también va a haber un edema y va a haber una secreción de moco exhaustiva. Esto significa que la luz de donde entra y sale el aire, pues va a ser afectada, va a ser menor y va a haber dificultades respiratorias. Los eosinófilos, cabe recalcar que son leucocitos agranulados. Estos combaten contra los agentes infecciosos y en este caso participan más en lo que son las alergias. Los eosinófilos van a sintetizar enzimas proinflamatorias que van a inducir a la inflamación para que los neutrófilos vayan a combatir contra los agentes patógenos ajenos a nuestro cuerpo. También el óxido nítrico, pues va a participar, ya que es un vaso dilatador y va a dilatar los capilares o los brazos sanguíneos pequeños dentro de los alveolos y de los bronquiolos, lo cual va a llegar, pues, más irrigación sanguínea, va a aumentar la permeabilidad de los capilares y va a inducir a la inflamación. Debido a la cascada de los neutrófilos, eosinófilos, limpocitos y neococitos, estos van a causar una lesión en el epitelio respiratorio, lo cual, pues, produce inflamación, va a aumentar la hipersensibilidad. Esto significa que vamos a ser más sensibles a agentes ajenos, principalmente alérgicos, y va, pues, por consiguiente va a inducir una inflamación y va a haber un menor flujo de aire. Otros factores que alteran este proceso fisiopatológico del asma son las emociones, los factores emocionales, como, por ejemplo, el estrés. El estrés va a contribuir a un incremento en los síntomas del asma. Y algo que también cabe recalcar del asma es que la inflamación crónica va a ocasionar remodelación de las vías respiratorias. Otra hipótesis que se tiene sobre el asma que es provocada por el ejercicio es que el aire frío va a ser un agente irritante, lo que va a aumentar los niveles de los mastocitos, lo cual, pues, con el aire frío y el aire caliente, en la combinación de estos diferentes temperaturas, cuando hacemos ejercicio, pues, va a ocasionar que haya un shock de temperatura, lo cual va a provocar una congestión de vasos bronquiales. Entonces, posteriormente, se van a formar exudados de líquido que se van a mover hacia dentro de la mucosa de las vías respiratorias, lo cual, pues, este líquido se interpreta como si fuera un agente infeccioso y va a activar la cascada de inflamación. Ahora, hablando un poco sobre la genética del asma, estos son algunos genes que van a participar dentro de todo este mecanismo. Se dice que el asma es una enfermedad poligenética. Esto quiere decir que poli es que tiene mucho, es de muchos genes, no es solamente de un solo gen, también es multifactorial porque es por diferentes factores de riesgo, como, por ejemplo, la obesidad, el tabaquismo, el sexo, la edad, etc., o predisposición genética. Aquí anoté unos genes donde vamos a tener la participación de genes que van a tener la función de las interleucinas proinflamatorias, síntesis de leucotrienos, citoquinas pleiotrópicas, la síntesis de citocinas involucradas en la regulación isotípica de la inmunoglobulina E y la síntesis de los eosinófilos. Hablando un poco sobre la epidemiología del asma, según la OMS, se estima que en 2019 el asma afectó a 262 millones de personas y causó 461.000 muertes. En México, en el año 2020, el total de casos registrados de asma, cerca del 24%, se presentó en el grupo de 5 a 14 años de edad. Esto quiere decir que afecta principalmente a los niños o a adolescentes, pero también va a prevalecer esta enfermedad en adultos y en adultos mayores. En caso de los adultos mayores, van a tener una deficiencia inmunológica debido a la edad y es donde les va a pegar un poco más fuerte la sintomatología. Se ha encontrado una mayor prevalencia en niños afroamericanos que en caucásicos y la mayor parte de las muertes relacionadas con el asma se producen en países en vías de desarrollo por falta de materiales para un correcto diagnóstico y un tratamiento adecuado. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a poder encontrar una triada clásica de asma en la cual la compone la disnea, la tos y las sibilancias. La disnea no es nada más que la dificultad respiratoria, esto por la obstrucción de los bronquios, por toda esta inflamación, edema y exceso de moco. La tos va a ser un mecanismo reflejo de toda esta disnea. Ahora, también las sibilancias van a ser ocasionadas por esta misma constricción de los bronquios ya que al momento de que el aire pase por estos conductos constreñidos van a generar este tipo de sonidos. Y otras manifestaciones clínicas son las opresiones torácicas y la fatiga. La fatiga va a ser pues por esta misma disnea que va a impedir el flujo de aire normal y el oxígeno no va a ser suministrado correctamente hacia los demás tejidos del cuerpo. Para el diagnóstico tenemos la amnesis, que es todas las preguntas clínicas que se le hacen al paciente, la exploración física con un estetoscopio, también las pruebas cutáneas sirven para ver la hipersensibilidad del paciente a agentes alérgenos y la espirometría, que esta espirometría nos sirve para evaluar la función pulmonar. Va a evaluar diferentes parámetros como la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado y el flujo expiratorio máximo, además de la capacidad de reserva expiratoria e inspiratoria. El asma se va a poder clasificar en intermitentes, leves, moderadas o graves. Y van a tener exacerbaciones. Las exacerbaciones quieren decir qué tanto es, qué tan fuerte es la sintomatología del asma. La duración, pues van a ir desde menos de dos veces por semana hasta que sea una constante de diario y donde se pueda usar tratamientos farmacológicos, porque principalmente no se usan tratamientos farmacológicos, sino también tenemos tratamientos no farmacológicos, como por ejemplo las medidas de prevención, que en este caso son medidas de prevención para evitar que estén en contacto con agentes alérgenos. También tenemos las medidas no farmacológicas, las cuales van a ser para calmar la ansiedad que nos da en un ataque de asma, ya que ante un ataque de asma nosotros con la misma ansiedad y el pánico inducimos a hiperventilar, o sea que haya un aumento en la frecuencia respiratoria, lo cual va a aumentar la sintomatología. Y cuando hablamos de desensibilización, no es nada más de un tratamiento inyectando inmunoglobulina G, que esta inmunoglobulina G va a inhibir la inmunoglobulina E, y si inhibimos la inmunoglobulina E, pues ya no somos sensibles a estos alérgenos que lo ocasionan. Como tratamiento farmacológico, los corticoesteroides inhalados son los de la primera opción. Estos van a ser también, los podemos encontrar como por vía oral o parenteral. O también tenemos los bloqueadores beta-adrenérgicos de acción rápida, como por ejemplo el salbutamol, que estos van a ser usados principalmente en casos agudos. Estos bloqueadores beta-adrenérgicos van a broncodilatar los bronquios, van a disminuir la inflamación en 30 minutos. Y también vamos a encontrar los anticorinérgicos como el hiperatropio, o por ejemplo el hiperatropio, que estos van a ser más usados como en tratamientos de larga duración. En la mezcla con bloqueadores beta-adrenérgicos como el salbutamol, encontramos un tratamiento más eficaz. También tenemos los anagonistas de receptores de leucotrinos, como por ejemplo el montelocas, que este va a actuar sobre el receptor sisteinil de leucotrino, que va a inhibir la inflamación y va a bloquear la broncoconstricción. Y va a permitir que podamos disminuir las dosis de los corticoesteroides inhalados. También tenemos antiinflamatorios como el cromodilicato sódico y el nedocromilo, que estos van a disminuir la hipersensibilidad. Otro tipo de fármacos que hay son los bloqueadores beta-2-adrenérgicos, pero en este caso de acción prolongada, que son el salmeterol y el formoterol. Estos sirven para tratar el asma persistente grave cuando no hay otro medicamento eficaz. Estos cuentan con una vida media de 12 horas, a comparación de los de acción rápida, que tienen su vida media de 3 a 6 horas. Estos de acción prolongada no deben de emplearse en episodios agudos ni exacerbaciones. Y finalmente tenemos los fármacos de anticuerpos monoclonales, que estos van a bloquear la acción de la hemoglobulina E, que es la principal causante de toda esta sintomatología del asma. En este caso vamos a tener un fármaco llamado Omalizulab. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, favor de suscribirse, compartan y denle like. Los invito a que vean los diferentes videos que tenemos en este, su canal Biogen Medicina. Y sin más que decir, los vemos en la siguiente. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal. Y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.